Hoy hacemos brigadeiros súper fáciles y ricos con anacardos y pistachos. Primero pela y corta tres plátanos. Mete los plátanos al microondas por un minuto. Machaca los plátanos hasta que queden bien suaves. Añade tres cucharadas de cacao en polvo y seis de leche en polvo de coco. Pica 80 gramos de anacardos, pistachos y nuez pecana en trocitos grandes. Forma bolitas con la masa de plátano y cacao. Reboza cada bolita con un tipo de fruto seco. ¡Y listo! Brigadeiros con anacardos y pistachos. ¡A disfrutar! Síguenos para más recetas deliciosas. ¡Hasta la próxima!